Se encuentra todo dispuesto para que de inicio la sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta al cargo de juezas y jueces de distrito especializados en materia del trabajo de 45 servidores del Poder Judicial de la Federación. En este momento damos paso. Se abre esta sesión pública solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario de Cuentos. Sí, señor ministro presidente. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, tomará la protesta a 45 juezas y jueces de distrito designados por el pleno de dicho consejo. Atentamente se invita a las y los presentes, así como a las juezas y a los jueces de distrito a ponerse de pie. Licenciadas y licenciados Alonso Barrón Ediltrudis, Amescoa Gómez Juan Carlos, Arriaga Chan Temblador Alejandro, Barrios Oliva Juan Pablo, Benítez San Martín Silva, Cancino Osorio Ricardo Enoch, Colín Castillo Oscar, de Alba Peña Lucero Alejandra, Durán Suárez Pedro, Félix Diarte Miriam Lisbeth, García Vasco Rivas Luis José, Gómez Barajas Claudia Patricia, Gómez Briseño Yara Isabel, González Mota Elizabeth, Hernández Flores Kenia Alejandría, Hernández García Misael, Hernández Terán Raúl Arturo, Hernández Cholio Quetzami, Jiménez Cortés Carlos Abel, León Sánchez Roxana, López Rodríguez Reina María, López Sosa Adrián, López Vega Carla Aglae, Macías Nava Segismundo, Mondragón Muñoz María de los Dolores, Morales Castro Juan Luis, Morales Martínez Yoni, Moscovo López Tiziana Eliana del Carmen, Nieto Vázquez Jorge Salvador, Ordoñez Camacho Errol Obed, Ortiz Montoya Julio César, Páez Vázquez Nitza Lizete, Pelayo Juárez Marco Antonio, Ruiz Calvo Carlelena, Ruiz Ortega Gabriel, Ruiz Velasco Ruiz Velasco Raúl, Sánchez Campos Ana Livia, Sandoval La Bastida Omar, Terán Holguín Ingrid Nelly, Torres Santos Flavio Enrique, Ureña Peralta María, Valles Isa César Humberto, Vega Sierra Erick Martín, Vérgel Velásquez Luz María, Bisuet Castañeda Yanet. Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de juezas y jueces de distrito que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. A continuación se hará entrega del distintivo y las credenciales correspondientes a las juezas y jueces de distrito. Pueden tomar asiento. Gracias. Señoras y señores jueces de distrito, Ustedes han resultado las personas juzgadoras, vencedoras del concurso para la segunda etapa de la implementación del sistema de justicia laboral. Ha sido un concurso paritario, también un concurso público abierto para 13 entidades federativas y hoy han tomado protesta 20 juezas y 25 jueces de distrito. Les toca a ustedes seguir con este trabajo que se ha iniciado por el Estado mexicano para brindar a las y los mexicanos una justicia laboral de calidad encargada a jueces y juezas profesionales, preparados y preparadas, independientes y honorables. Es una nueva etapa de las y los trabajadores de México, pero que también brinde a los empresarios, a los patrones, la seguridad jurídica necesaria para que tengan confianza en que sus inversiones serán protegidas y que todos los conflictos laborales que se susciten serán resueltos conforme a derecho con jueces y juezas independientes e imparciales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal tiene en plena confianza en su preparación, en su honorabilidad y en su independencia. El pueblo de México confía en ustedes y estoy seguro de que rendirán buenas cuentas. Las felicito y los felicito a todos ustedes. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión conjunta solemne, voy a proceder a levantarla. Convoco a las señoras y señores ministros a nuestra aproximación pública ordinaria que tendrá verificativo el lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta al cargo de juezas y jueces de distrito especializados en materia de trabajo del Poder Judicial de la Federación en función de lo que establece el acuerdo que señala el procedimiento y los lineamientos precisamente en esta materia de jueces y juezas especializados en materia de trabajo y que se estableció precisamente en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del año 2020 y que en este año 2021 se realizó la convocatoria correspondiente a este segundo concurso para la designación de juezas y jueces de distrito en esta materia de trabajo y en función de ese acuerdo y de la convocatoria correspondiente hoy han rendido protesta 45 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación al cargo de juezas y jueces de distrito especializados en materia de trabajo. Agradecemos la atención a esta transmisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!